Vamos a hacer pruebas de esta tarjetita que nos llegó en garantía. El cliente la energizó en su planta con 12 voltios y nos estaba quemando un diodo. Nosotros la volvimos a energizar acá, apenas nos llegó y estaba calentando el regulador de los 5 voltios. Los 5 voltios no estaban presentes y había dañado otros componentes. Vamos a energizarla a los 12 voltios. Vemos que nos enciende el display. No nos muestra caracteres porque no hay un programa puesto sobre la tarjeta, sino la tarjeta está sin ningún tipo de programación. Para verificar que las fuentes quedaron buenas, vamos a medir con el multímetro los voltajes que hay presentes sobre los reguladores y sobre las entradas. Entonces, medimos primero este condensador que es el de entrada. 12 voltios que tenemos en la entrada. Vamos a medir la salida de este regulador que era uno de los reguladores que se nos estaba calentando. En el cual tenemos 5 voltios, que es el voltaje normal. Y el último voltaje que genera lo vamos a medir sobre este condensador de la parte lógica, que es el 3.3 voltios. Entonces ya tenemos los voltajes... Digamos que ya reparamos las fuentes, los voltajes están presentes correctamente. Ya tenemos que probar en planta con el programa que se le pone para verificar que funcione completamente. Entonces ya tenemos que probar. Y que ya tenemos que probar las fuentes, que ahí tenemos que probar las fuentes, y yo ya tenemos que probar las fuentes, pues sí estamos en el método que les dio apenassan. Y luego vamos a medir el éxodo otra vez, y la chau es comparta.